... limpio y más desordenado. Fui a verla. Había trazado este plan. Esperarla en las rocas. La mujer, al llegar, me encontraría abstraído en la puesta del sol. La sorpresa, el probable recelo, tendrían tiempo de convertirse en curiosidad. Mediaría favorablemente la común devoción a la tarde. Ella me preguntaría quién soy. Nos haríamos amigos. Llegué tardísimo. Lo arruiné todo. Ella miraba el atardecer y bruscamente surgí detrás de unas piedras, bruscamente eirsuto, y visto desde abajo. Debí de aparecer con mis atributos de espanto acrescentados. Verla, como posando para un fotógrafo invisible, tenía la calma de la tarde, pero más inmensa. Yo iba a interrumpirla. Decir algo era una expedición alarmante. Ignoraba si tenía voz. La miré escondido. Temí que me sorprendiera espiándola. Aparecí, tal vez, demasiado bruscamente. A su mirada, sin embargo, la paz de su pecho no se interrumpió. La mirada prescindía de mí, como si yo fuera invisible. No me detuve. Señorita, quiero que me oiga. Insistí. Comprendo que no sé digne. No puedo recordar lo que dije. Le hablé con una voz mesurada y baja, con una compostura que sugería obscenidades. Caí de nuevo en señorita. Renuncié a las palabras y me puse a minar el ponimiento, esperando que la compartida visión de esa calma nos acercara. Volví a hablar. El esfuerzo que hacía para dominarme bajaba la voz. Aumentaba la obscenidad del tono. Pasaron otros minutos de silencio. Insistí. Imploré. De un modo repulsivo. Al final, estuve excepcionalmente ridículo. Trémulo. Casi a gritos. Le pedí que me insultara. Que me delatara. Pero que no siguiera en silencio. No fue como si no me hubiera oído. Como si no me hubiera visto. Fue como si los oídos que tenía no sirvieran para oír. Como si los ojos no sirvieran para ver.